La historia se multiplica viva, seduciendo el presente. Marcando el trecho que nos une. 24 de febrero, fecha histórica, fecha de muchas comunicaciones nacionales e internacionales para el movimiento revolucionario cubano. Somos una herencia de Andares. Las coincidencias, tantas coincidencias y tan importantes que hay en esa fecha, ¿se dan casualidad o se dan otras cosas? Hay unas que son casualidades, por ejemplo, hay las que se dan aquí en Cuba que son casualidades y otras son buscadas para conseguir la continuidad. Pero la Escuela de las Mentalidades tendría otra lectura y diría que hay un ordenamiento, que hay una continuidad que es un poco más que casual. Andar fecundo, como lo vemos hoy. Cuando se hace un estudio de la historia nacional cubana, hay elementos que llaman mucho la atención para cualquier persona interesada. Y en el caso que nos ocupa, creo que hay una fecha, 24 de febrero, que resalta por la solución de continuidad que se nota por el encadenamiento de diferentes hechos y de personalidades de gran relevancia que tuvieron un realce particular en esa fecha. En esa continuidad hay fechas que debemos destacar. Para aquí, para los vallameses, para la gente de esta ciudad, una que es motivo de orgullo, es el natalicio de uno de los más grandes poetas y literatos de la historia cultural cubana, Juan Clemente Senea y Fornalis. Además de los grandes logros que tuvo desde el punto de vista literario, por el hondolidismo y la calidad técnica y artística que tuvieron sus producciones, también fue un connotado patriota que incluso dio su vida. Fue apresado, enjuiciado y fusilado por el gobierno español, acusado precisamente de ser un partidario de la causa independentista. Licenciado en Historia Miguel Antonio Muñoz López, especialista de la Oficina del Historiador de Bayama. Cuando se habla del 24 de febrero, como fecha histórica, hay una que destaca sobremanera. Y es el comúnmente conocido como grito de baile, que yo prefiero, y muchos historiadores ya en los últimos tiempos, para hablar con mayor propiedad desde el punto de vista del conocimiento y la enseñanza de historia, preferimos llamar reinicio de las luchas por la independencia, ya que como es sabido, después de largas polémicas se ha consensuado que realmente llamar los gritos de baile sería particularizar o reducir el alcance que tuvo, ya que ese día, 24 de febrero de 1895, se produjeron alzamientos casi simultáneos en al menos 20 lugares distintos del país. Es cierto que la mayoría de ellos ocurrieron en la zona oriental, en el antiguo departamento oriental de la entonces colonia española de Cuba, y también es verdad que en la prensa de la época, y posteriormente en los estudios y acercamientos que se hicieron de la historiografía de la época, se le da mayor relevancia a los hechos que sucedieron en la localidad de Baile, en la actual provincia de Santiago de Cuba. Pero realmente los alzamientos ocurrieron en muchas partes del país, como decía antes, y de una manera casi simultánea. Y entonces sería un poco reduccionista localizar como grito de baile un hecho que tuvo alcance y tuvo connotación nacional. Una fecha que motiva y además te hace sentir con más convicciones patrióticas. ¿Por qué? Porque ves como un pueblo sin armas prácticamente, un pueblo que era iletrado la mayor parte de la población, como eso te va calando en tu ser y te va formando convicciones patrióticas. Hay otras coincidencias interesantes. Por ejemplo, ese mismo día que en Cuba, en más de 20 lugares diferentes de la isla, se estaban produciendo estos pronunciamientos por la independencia y alzamientos armados contra el gobierno español, están arribando a la localidad de Montecristi, en la vecina isla de la española. Nada más y nada menos que dos de los principales dirigentes y organizadores de esta contienda, de este nuevo intento, de este reinicio de las luchas independentistas en Cuba, que fueron el generalísimo del ejército libertador de Cuba, Máximo Gómez Báez, como he sabido, uno de los principales promotores de esta nueva guerra o esta continuidad de la guerra de la independencia en Cuba, y el alma propiamente de la revolución independentista de finales del siglo XIX en Cuba, el apóstol de la independencia, José Julián Martí Pérez. Y lo más importante, se ultiman los detalles, se coordinan de manera coherente las ideas y los pensamientos de ambos próceres, Gómez y Martí, lo que da lugar pocas semanas después de esta llegada del 24 de febrero a Montecristi, a la redacción y publicación de uno de los documentos más importantes de la historia de Cuba, que es el Manifiesto de Montecristi, que es propiamente el programa de la revolución que se estaba desarrollando y que había empezado, ya estaba en curso ya en Cuba. Pero también hay fechas muy interesantes. Por ejemplo, en un 24 de febrero, pero del año 1899, se produce la entrada triunfal del generalísimo Gómez, que era de los grandes próceres, de los organizadores e iniciadores de todas las luchas independentistas en Cuba, y no me estoy refiriendo solamente a esta última guerra, la guerra de la independencia de 1895, sino incluso a la llamada guerra grande, o era de los 10 años, el último de todos que quedaba vivo. Y entra el generalísimo Máximo Gómez al frente de su contingente, de sus tropas, las gloriosas tropas orientales que, conducidas por el propio Gómez y por el lugarteniente Antonio Maceo, habían recorrido la isla de Cuba desde Mangos de Baraguá, en Santiago de Cuba, hasta el último confín del occidente, y que propiamente habían derrotado, habían provocado la desdota, el colapso militar del poderío español en Cuba. Y dicen, hay crónicas de la época, de periódicos cubanos, e incluso de corresponsales de medios extranjeros, como podían ser norteamericanos, franceses y británicos, dicen que fue un evento apoteósico. Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde las montañas de Oriente. Para los hechos que marcan en la década del 50 hacia acá, el 24 de febrero, que coinciden históricamente, tenemos en primer lugar que en 1905 se inaugura en La Habana, el 24 de febrero, el monumento a José Martí, monumento que en la década del 50 también fue ultrajado por los marines yanquis, tuvo la protesta incondicional de los estudiantes en esa época. También está en el 1907, cuando se trasladan los restos de José Martí hacia el cementerio Santa Efigenia. Ya más adelante, en la década del 30, vamos a ver que es para esta fecha, también del 24 de febrero, se funda el directorio estudiantil. En la década del 50, se hace la entrevista por el periodista del New York Times, Matthew Afidel Castro en la Sierra, la cual es publicada el 24 de febrero del año 1957. El 24 de febrero también de 1958 se inaugura en La Plata, hoy provincia de Granma, la emisora Radio Rebelde, que es un arma ideológica a favor del ejército rebelde para distraer y para quitarle la fuerza y el ímpetu al ejército batistiano, cuando se hablaban y se ponían canciones del conjunto rebelde, que como era, hay que respetar a Fidel las cosas de Raúl, hay que temerle todo lo que hacía el Che, que se iba a convertir tanto este quinteto rebelde como la emisora, que se inauguró el 24 de febrero, se iba a convertir en una poderosa arma ideológica a favor del ejército rebelde. Y también vamos a ver cómo a partir de estas fechas del 24 de febrero se lleva a cabo en nuestro país el referendo por la Constitución Socialista el 24 de febrero de 1976, que fue una aprobación del pueblo cubano a un 97% y de participación. Ángel Luis Vázquez Rondón, profesor de Historia durante 43 años. En la actualidad los hechos que pueden marcar la historia está el referendo que se llevó ahora en febrero sobre la nueva Constitución y todos los cambios que se iban a plasmar en ella. Referirme a la fecha del 24 de febrero y a este recuento histórico para mí es motivo de satisfacción, no solo desde el punto de vista personal, sino incluso profesional, porque me da la idea de que no es casual que nosotros estemos hoy donde estamos. Y cuando digo nosotros me refiero a Cuba, al ser cubano. O sea, no somos una página lanzada al viento, somos el resultado de un proceso muy largo. Esto ha llevado a que el pueblo revolucionario cubano, a través de la historia, cree sus convicciones patrióticas y pueda defender a la revolución, siempre guiado por el pensamiento de un prócer, ya sea Martí, sea Céspedes, sea Maceo, sea Gramonte, cualquiera. Incluso sin armas el ejército rebelde llegó a la lucha por la independencia de Cuba y cuando le preguntaron a Gramonte y con qué vamos a derrotar al enemigo, dijo con la vergüenza. O sea, que eso nos da la pauta para mantener una convicción firme de lo que es el desarrollo histórico social de nuestro país. Cuando uno hace el análisis, le llama mucho la atención que se haya repetido esta fecha con acontecimientos que marcaron hitos en la historia nacional. Aunque desde una posición, desde el punto de vista historiográfico, más ortodoxa, se puede decir que fue simple y casualidad, podría ser una evaluación que cualquier historiador, digamos, de la escuela real marxista, podría decir, bueno, fue una coincidencia, una casualidad, nadie lo planificó así, pero la escuela de las mentalidades tendría otra lectura y diría que hay un ordenamiento, que hay una continuidad que es un poco más que casual, que ese día de ese mes, en distintos momentos históricos, hayan ocurrido estos acontecimientos y que en esos acontecimientos que hemos mencionado hayan estado presentes personalidades de tal relevancia, personalidades de la cultura, de la literatura, de la política y de la lucha revolucionaria. O sea, en algunos casos puede que haya sido casualidad, pero en otros sí hubo intención. Sí, por ejemplo, en el referendo por las constituciones hay intencionalidad para que se vea la continuidad histórica, el hilo conductor de la revolución. Es más fácil hacerlo coincidir así que hacerlo en otras fechas. Además, se ve como es una continuidad histórica todo lo que se está haciendo en la revolución. Como dice hoy día Canel, continuidad. Estamos en acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!